Lente Regional, noticias y opinión. El proyecto de reforma al Código Penal tratándose de los delitos ambientales. Sobre el primer punto, es destacable que la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes acaba de hundir y de aplazar el debate con respecto a los proyectos de ley que quieren prohibir el fratkin en Colombia. Es preocupante que la corporación política y legislativa más importante del país no comprenda en estos momentos la evidencia científica que está evidenciada en diferentes plataformas científicas del mundo, del país, inclusive en las redes sociales que ustedes pueden estudiar y ver de manera muy fácil, es muy adsequible. Esta evidencia científica trae estudios sobre cómo el fratkin ha traído consecuencias irreversibles a la salud humana, a los ecosistemas en Argentina, en Estados Unidos, en Europa y en diferentes latitudes del planeta. Es importante que el territorio amazónico y sobre todo la sociedad sentada en este territorio comprenda que la Amazonía no puede ser explotada por medio del fratkin que sería un atentado contra la naturaleza, que sería un ecocidio y que si bien es cierto el petróleo es una realidad porque todo lo que prácticamente consumimos y casi todo el tipo de elementos que tenemos y que nos sirven inclusive para movilizarnos dependen del petróleo, sí hay que generar un plan de transición para llegar a energías más limpias porque el planeta está a punto de vivir una situación de no retorno y reitero, lo dice la evidencia científica. Por otro lado, el doctor Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara por Bogotá, anunció en sus redes sociales que está pendiente de conciliación el proyecto de reforma de los delitos ambientales en Colombia. Nosotros creemos que sí hay que hacer un poco más fuerte los delitos ambientales pero que no basta solo con eso, es necesario que haya todo un trabajo articulado institucionalmente para que la política de educación ambiental contemple esto y que hasta el más recóndito lugar de Colombia y de la Amazonía llegue la información de la gravedad de atentar con la naturaleza. No basta con aplicar mano dura, no basta con establecer medidas punitivas más fuertes, es necesario que los campesinos, es necesario que los indígenas, las poblaciones palenqueras, afro y toda la comunidad en general comprenda sobre lo que significa proteger la naturaleza. Almacén Metrópolis, con las últimas tendencias en moda, estilos y diseños para complacer el gusto de toda la familia, gran variedad en ropa casual, deportiva y elegante, lo mejor en jeans, blusas, camisas, vestidos, ropa interior y mucho más. Los mejores estilos en ropa infantil también los encuentras en Metrópolis. Manejamos precios especiales para mayoristas, nos caracterizamos por tener una agradable atención y recuerda, aquí siempre hay descuentos. Metrópolis, el almacén que está de moda en Florencia.